¿Cómo están mis queridos amigos de Welty Reality? Como siempre tu broker local en toda esta hermosísima Florida Central, Rodolfo Renwick y les tengo una sorpresa, me encuentro en el condado de Osceola, en Kissimmee en unos townhouses que me acaban de pasar, están calientitos así que no hay townhouse modelo, yo les voy a mostrar el lugar donde se están construyendo tenemos unidades disponibles para usted el precio se los voy a dar a medida que avancemos en el video quiero que los vean porque están en plena construcción tienen excelentísima ubicación quiero recordarle a todas las personas quienes nos siguen en las redes que estos townhouses están al lado de Celebration así que les corresponde el High School de Celebration miren estas bellezas, están como pan en el horno recién sacaditos, todavía no han salido prácticamente al mercado y hay poca información pero en Welty Reality tenemos toda la información para usted para que hagan realidad el sueño americano quiero que los caminen conmigo, quiero que los vean aunque están en construcción yo quiero que usted los aprecie porque es momento de actuar aprovechando los grandes incentivos que están dando en estos momentos los builders como se darán cuenta estas unidades se están apenas construyendo le falta pues terminar los acabados miren esta cocina una cocina fantástica vienen todos los electrodomésticos el range que es la cocina el microondas campana la nevera y por aquí vamos a ver la isla la isla que está en la cocina en este espacio que están viendo acá va el dishwasher es un video de recorrido recordándole también a las personas quienes nos siguen en las redes que tenemos seminario seminario de compradores el 11 de marzo sábado 11 de marzo y ustedes están totalmente invitados para registrarse nos envían su nombre, su apellido y su correo electrónico a través de whatsapp al 321-977-2024 vamos a salir para que puedan apreciar los edificios de Tone Houses que se están construyendo quiero que los vean estas unidades están calientes calientes miren ese sol hermoso que se ve allá lleno de energía para que usted haga realidad el sueño americano y quiero que vean estos otros edificios de Tone Houses están bastante separados como pueden apreciar de edificios a edificio fíjense que lindo, hermoso de una de las mejores constructoras que hay en el área de la Florida vamos a entrar nuevamente y aunque la unidad no está terminada porque apenas acaba de salir al mercado yo quiero que usted la camine conmigo para que pueda ver también la parte de arriba así que con la magia de la edición vamos a subir las escaleras ya estamos en el segundo piso y aquí nos conseguimos la habitación master les hago el video así con las unidades en construcción porque esto se va a vender en un segundo yo sé que a usted le interesa el precio y yo se lo voy a dar esto está en una comunidad fantástica aquí podemos ver el baño master este soy yo como siempre trayéndole la mejor información de la Florida central el shower, el toilet y por aquí podemos ver el walk-in closet de la habitación master quieren saber el precio yo les voy a dar el precio no se preocupen ya el precio viene porque yo sé que el precio es muy importante aquí está la otra habitación es de tres habitaciones observen lo espaciosa que es por eso fue que me viene hacia adentro vamos a ver la última habitación tratando de hacer el video lo más rápido posible para ustedes para su satisfacción y seminario seminario este 11 de marzo lo vamos a estar realizando en Davenport y usted está invitado aquí podemos ver el baño de estas habitaciones está oscuro porque estos townhouses están en construcción no han salido al mercado y ya se han vendido muchísimas unidades aquí va la lavadora y la secadora el precio el precio de estas unidades comienza alrededor para el día de hoy estamos a 21 de febrero el 2023 en los 330 mil dólares pero escúcheme bien hay 15 mil dólares que está dando el builder para que usted los utilice de manera flexible podría bajar el interés podría utilizarlo para los gastos de cierre o para mejoras de la unidad si usted quiere más información recuerde llamarnos a WALTI REALTI 321-977-2024 y el seminario 11 de marzo sábado 11 de marzo en Davenport y les pido que se registren porque va a estar bien bueno que Dios me los bendiga y gracias por seguirnos amén a WALTI REALTI amén ah no ah Gracias por ver el video.